Ok, Alino, ¿ya se peinó? Ah, yo no sé si se peinó Anda, si da de tener... Pa' mí, pa' mí que le creció el... Yo creo que ya Yogi lo peinó, ya Ahora, no, ahora Alino está peinando a Yogi Ah, es que ahora Alino está peinando a Yogi, ok